La noticia veraz y oportuna, la opinión libre y objetiva, Mi Radio TV informa con María del Refugio García, un compromiso con la noticia. La noticia veraz y oportuna, la opinión libre y objetiva, Mi Radio TV informa con María del Refugio García, un compromiso con la noticia. Este municipio fue el secretario del Ayuntamiento, Sergio López de Navolvera, quien explicó que este miércoles por la mañana, el Congreso del Estado sesionará y determinará quién de los funcionarios que conforman la terna para dicho cargo será quien tome protesta ante el cabildo maderense. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Madero llevará a cabo una sesión extraordinaria para que el alcalde Eslas Romero Vega se separe de sus funciones y quien se ha designado tome su cargo a partir del día 22 del presente mes. Cabe recordar que los funcionarios que conforman la terna son el síndico primero Alberto Neri Castilla, la tercer regidor Graciela Olvera y la jefa de participación ciudadana Samira Graciela Sosa. No, todavía no. El presidente municipal solicitó su separación de funciones como presidente y esta licencia que el cabildo le autorizó entra en vigor el próximo 22. Tenemos conocimiento que a las 11 de la mañana el Congreso del Estado sesiona y que uno de los principales puntos que van a conocer los señores diputados es esta propuesta de terna que hizo el Ayuntamiento de Ciudad Madero. Creemos que pudiéramos tener en el transcurso de la tarde una resolución y estarla recibiendo en esta oficina por la tarde para que de inmediato estemos citando al cabildo a sesionar por la tarde noche, no importando la hora, y que conozcamos el dictamen, darlo a conocer a los señores regidores y síndicos y estar tomando la protesta el presidente municipal sustituto y la protesta a los que en el caso del síndico de la regidora pudieran ocupar los cargos ya como suplentes y que el presidente municipal Romero, bueno, ya quede separado de su cargo a partir del día 22. Reporto para Noticias Mi Radio desde Ciudad Madero, Elisa Montalvo. Gracias, gracias Elisa por tu reporte y a continuación pues estamos en tiempos electorales y Armando Castillo entrevistó a un funcionario federal de la sede Sol que vino a Tamaulipas y hablaron, entre otras cosas, del blindaje electoral hacia los programas gubernamentales. Hoy contigo Armando. La Secretaría de Desarrollo Social cumplirá con todo el protocolo aprobado por el INE en el manejo de todos los programas sociales que serán adelantados para ser entregados antes de que comience el periodo de campañas para evitar con ello malas interpretaciones y aplicando el blindaje en cada uno de los apoyos que ofrecen a los sectores marginados, dijo Humberto Valverde Prado. Sí se va a suspender igual que todos los programas del gobierno federal, por ejemplo la Secretaría de Desarrollo Social que es lo que a nosotros nos toca, nosotros en cuanto inicie en las campañas electorales y en términos de lo que establece la ley y yendo incluso más allá porque no sólo la Secretaría Robles ha hablado sobre el tema de la transparencia de estos apoyos y que no se hagan eventos masivos en los programas, etcétera, etcétera, como lo establecen las leyes, sino que tal como lo hicimos, lo hemos hecho en elecciones pasadas, se van a adelantar los calendarios de los apoyos para que la gente también estarán ustedes de acuerdo, no se vea afectada en la entrega de todos los apoyos que se les vienen dados regularmente, pero esto se hará antes de que inicie el proceso electoral formal, se adelantarán calendarios y esto va a evitar que durante el proceso electoral se pueda malinterpretar cualquier actividad normal que desarrolle la Secretaría de Desarrollo Social en un año ordinario. El representante de la Secretaría de la Sede Sol Federal en Tamaulipas dijo que en el recientemente instaurado programa del apagón analógico que éste se ha llevado a cabo en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que esta dependencia facilitó el listado y el padrón tomando en cuenta que tiene identificadas a las familias más pobres y a los municipios más necesitados de Tamaulipas. Para Grupo Mi Radio informó Armando Castillo. Oye, para terminar, lo que ocurre en Matamoros, definitivamente que indigna, se trata de explotación laboral de menores y la están llevando a cabo, la están practicando precisamente los familiares más cercanos, los padres. Este es reporte de Lupita Guzmán. Te escuchamos, Lupita. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles. La explotación infantil es un delito y en Matamoros se detectaron a cuando menos siete menores de edad trabajando en los cruceros. David Morales Vélez, director del Sistema DIF Municipal, menciona que se advirtió a los padres de estos pequeños que de reincidir podrían ser denunciados penalmente. Para evitar que sigan dándose esos signos de explotación infantil, que a veces la gente lo hace tal vez no con maldad, no conociendo que es un delito el mandar a los niños a trabajar y con esa ignorancia se hace. Entonces lo que vamos a hacer ahora es ya advertidos si reinciden y empezamos ya a poner lo que es una denuncia de tipo penal contra los padres que los mandan a trabajar, que los obliguen. Eso es algo muy distinto, de que hay algunos que se acostuman a salir y a veces sin permiso de los padres lo hacen, pero hay niños que son obligados por los padres precisamente por hacer eso. Destacó el caso de un niño de 13 años de edad que era forzado por su madre a trabajar, asegurando que es obligación de su hijo cooperar con el gasto, además de hacer los quehaceres de la casa, sin que el menor pudiera acudir a la escuela. Actualmente el menor se encuentra resguardado en la casa hogar del DIF. Se va a quedar, no se va a ir, porque la madre dice que su hijo tiene obligación de ir a trabajar y que tiene que ayudar con el sustento. Se va a quedar con nosotros para que él acude a la escuela y siga mientras algún familiar decida hacerse cargo de él. Él lleva muy buenos lugares y él quiere estudiar, no quiere trabajar porque dice que aún haciendo frío ya se lo mandaban a trabajar. En ese caso concreto no vamos a regresarlo. El examen psicológico revela que es una madre que no está bien, porque ella insiste que sus hijos tienen la obligación de trabajar para poderla mantener ahí. Está en riesgo, pero ya el trabajo social está haciendo todo el perfil para poder entrar. Es un caso que tenemos reciente y le estamos dando seguimiento. Es de la zona centro. Aseguró que el operativo será permanente para evitar la práctica de este delito, informó Lupita Guzmán. Gracias por el favor de su atención, les habló María del Refugio García. Gracias. 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 Gracias.